Mi mamá se embarazó de mi suegro. Hola chicas, sean bienvenidas a una nueva historia. Recuerden que esta historia no es mía, chicas, así que vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo iba en la preparatoria y conocí a un chico súper guapo y tierno. A este chico vamos a ponerle a Alex. Alex era muy guapo e inteligente, siempre sacaba lugar en la escuela. Y yo, pues bueno, yo solo sobrevivía. Alex y yo éramos muy buenos amigos. Pero a mí él me gustaba mucho, pero no me atrevía a declararme porque tenía miedo de que algún día me rechazara. Y es que este chavo, aparte de ser inteligente, guapo y lindo, pues tenía muchas chicas detrás de él. Entonces, pues me daba miedo que no se fijara en mí. Él y yo éramos como mejores amigos. Íbamos en diferentes salones, pero cuando terminaban las clases, él siempre pasaba por mí y me iba a dejar a mi casa. Platicábamos de todo y por él, pues sabía que siempre rechazaba hasta las más bonitas de la prepa. Bueno, el chiste es que un día, cuando ya se iba a terminar el ciclo escolar, chicas, que se me declara. A mí esto sí me cayó de sorpresa porque pensé que no sentía nada por mí más que una simple amistad. Él se me declaró en el festival que nos hacen los maestros a los de fin de año. Y pues se me declaró con un cartel que decía, quieres ser mi novia, y con unas rosas color azules porque él sabía que era mi color favorito. Y pues ya, chicas, es obvio que le dije que sí, que sí quería ser su novia. Me le aventé y que me lo besuqueo. Hasta la fecha no se me olvida, pues, esa situación porque fue enfrente de todos y para mí fue como que el mejor día de mi vida. Y bueno, chicas, para no hacerles el cuento tan largo, pues, él y yo terminamos la prepa, hicimos el examen para entrar a la misma uni y nos quedamos en la misma uni. Y como era de esperar, en la uni también se hizo súper popular y muchas andaban detrás de él. Pero él siempre me daba mi lugar y me respetaba mucho. Aparte me ayudaba a estudiar mucho porque, como les digo, era muy inteligente. Cuando salíamos de la escuela, se la pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa. Entonces mi mamá ya lo conocía y lo quería mucho. Se podría decir que era una relación seria, pero mi mamá y mi suegro, que eran, pues, personas solteras, aún no se conocían. Bueno, pues, con el tiempo Alex y yo ya estábamos por terminar nuestra carrera. Ya llevábamos varios años sin novios y teníamos planeado que en cuanto termináramos nuestra carrera nos íbamos a casar. Y pues, claro que para esto Alex pediría mi mano, pero llevaría a su papá a conocer a mi mamá. Bueno, pues, ese día llegó y mi mamá les preparó una comida muy rica a Alex y a mi suegro. Alex y yo bien contentos y emocionados de lo que haríamos primero, que sería, según nuestros planes, sería primero rentar, juntar dinero, trabajar muy duro y comprarnos una casita. Y después de eso, pues, vendrían los bebés. Pero, hermana, algo estaba raro. Notaba que mi mamá no dejaba de ver a mi suegro. Literal lo veía de pies a cabeza. Cabe mencionar que mi suegro es una persona que se ve joven y, pues, claro que está, pues, tan bien guapo como mi novio Alex. Mi mamá, pues, una persona que se embarazó a los 15 años, entonces, imagínense, yo tenía 20 y tantos y, pues, mi mamá se veía todavía muy joven. Y claro que también es bonita. ¿Y qué creen? Mi suegro se percató de que mi mamá no paraba de verlo y mi suegro también la miraba mucho y le sonreía mucho. Al grado de que para mi novio, para mí, ya era, pues, incómodo porque sí nos dimos cuenta. Pero no quisimos, pues, tomarle mucha importancia, por decirlo así. Y bueno, chicas, las miro en la parte 2. Espero que les vayan gustando, pues, estas historias. Recuerden que estas historias no son mías. Yo no soy la mamá que se metió con el suegro. Estas historias me las mandan mis seguidoras ya sea por Facebook, Instagram y también por este medio que es TikTok. Si ustedes quieren que cuente sus historias, chicas, mándenmelas también. Y bueno, chicas, nos vemos en la segunda parte. No se lo pierdan porque se está poniendo buenísimo.